Bueno, pues creo que lo he encontrado. Eso es una antigua estación minera que está aquí metida en la montaña. Pues dicen que ahí está, el pozo más profundo de la zona. Voy a ir a verlo, a ver si lo encuentro y os lo enseño. Vamos para allá. Bueno, que ya estoy aquí en la entrada. Vamos a subir estas escaleras. Bueno, vamos a ir en busca del pozo ese que dicen que es el pozo más profundo. Seguidme, que lo vamos a encontrar. Esto está, que se desarma. Allí es donde me dijeron, la escalera. O sea, que tiene que estar allí, al lado de la escalera. Vamos a verlo. Y atentos a esto. Aquí lo tenemos. Este es el supuestamente pozo más profundo. Y han puesto unas vigas ahí para ver si alguien se atreve a pasar, ¿verdad? Vamos a comprobar la profundidad del pozo. Este ladrillo, para comprobar la profundidad. Y aquí tenemos el pozo. Bueno, mira, tampoco quiero acercarme mucho, que esto es la hostia. Silencio. Sigue, sigue, sigue bajando. Nada, ni se escucha. Sigue cayendo, Dios mío. No sigue el pozo. Vamos, 20 segundos. Vamos, 20 segundos. Vamos, 20 segundos. Vamos, 20 segundos. Vamos, 20 segundos.